En 1995, de repente, algo ha cambiado en el núcleo de la Tierra. Y ahora sabemos lo que fue. ¿Y qué procesos peligrosos significan estos cambios? Esta es una copia de nuestro planeta Tierra, reducida 10 millones de veces. Y con la ayuda de esta copia, les explicaré qué cambios anómalos han ocurrido en el núcleo de nuestro planeta en 1995 y 1998. ¿Y qué procesos peligrosos significan estos cambios? Así que empecemos. 1995. Laboratorios científicos de todo el mundo detectaron algo que no podían explicar. Echen un vistazo al mapa. El polo magnético norte de nuestro planeta, que siempre había ido a la deriva a la misma velocidad de 15 kilómetros por año, se aceleró súbitamente a 50 kilómetros por año en 1995 y cambió su ruta. Comenzó a dirigirse hacia Siberia. Simultáneamente, otros científicos detectaron otro acontecimiento anómalo, un fallo en la rotación de la Tierra. En 1995, el eje de rotación de la Tierra cambió de hacia el sur a hacia el este y de repente empezó a moverse 17 veces más rápido que antes. Además, en 1995, la rotación de la propia Tierra cambió repentinamente. Echen un vistazo a este gráfico. Hasta ese año, los científicos observaban una ralentización de la rotación del planeta, pero en 1995 detectaron una súbita aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra. En otras palabras, de forma independiente, los Centros Mundiales de Investigación Científica documentaron cambios anormales en tres parámetros de la Tierra. Número uno, rápido desplazamiento del polo magnético. Número dos, cambio del eje de rotación. Número tres, aceleración de la rotación de la Tierra. Tengan en cuenta que estos tres parámetros dependen únicamente del núcleo de nuestro planeta. Porque es el núcleo el que crea el campo magnético, controla la rotación y su eje. Así que, el núcleo es el que crea el campo magnético, controla la rotación y su eje.